¿Bueno? Sí, licenciada, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Hola, doctor, buenas tardes. ¿Qué pasó? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va, señor esposo? Bien, aquí estamos, en la casa. ¿Ya se atura bien? Este, sí, ya. Ah, te cogí el copado. Sí. Sí, fíjate que, este, ya, gracias a Dios, ya era, el problema fue que una imprudencia de él que combinó unos medicamentos. Él, después, ya tiene rato que toma medicamentos para dormir y ahorita con la de mi papá pues ha estado bastante mal y está tomando clonacepam, el creadero. No manches, no lo vaya a tomar de más, dile y se vaya a dormir para siempre. Sí, toma, creo que cuatro gotitas. Más que el número de gotas es importante ver la concentración porque puede ser que una presentación esté más concentrada y con una gotita tenga la dosis. Sí, tengo una duda. Quiero preguntarte, ya sabes que soy muy directo para las cosas. Sí. Y en algún momento me han preguntado a mí, me dicen, oye, dice, pero es que ¿por qué mandaste a comprar medicamentos a los familiares? Pues porque no hay, le digo. ¿De parte de ustedes hubo alguna molestia o alguna inconformidad o alguna queja por eso? No, nunca. Fíjate que es, digo, no molesta para nada. El gobernador estaba en contacto con nosotros para preguntarnos cómo vamos, cómo estamos. Él sí sabe que al final nosotros quedamos gastadas por el tema de que se gastó, pues, en medicamentos y demás. Pero no nos salió en casa y así, no, no, no somos quejados. No, pues al final, como yo te lo decía, inclusive cuando estaba ahí mi papá, ¿no? Lo que te tengas que hacer. O sea, jamás, este, no, 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 jamás hubo ninguna queja. Yo fíjate que con quien hablé y sí me comentó, porque la conozco a la hermana de Gustavo Cervantes, ella sí me dijo que estaba muy molesta. De hecho, me mencionan a ti, me mencionan a Pau. Nunca le dije que le conocí. Pero sí me dijo que estaba muy molesta. No, pero pues ella está molesta porque no la, no lo pudimos recepcionar, pero pues no tenemos espacio, o sea, ni movemos. O sea, ellos querían que moviera a un paciente del VIP para poderlo ingresar a él. O sea, yo no puedo hacer eso. Con ella, sí, digo. Ella fue lo único, pero digo, de que nosotros seamos quejados, que haya habido alguna molestia o algo así, ¿no? Sí, claro, y además, de hecho, se los comentábamos, pues, a los padres, pacientes que tenemos allí, pues, se nos vuelve difícil a nosotros, al no ser derechohabientes, no podemos justificar los controlados. Eso es algo, un problema en el que yo, como jefe de servicio, pues, me puedo meter en problemas, pues, o sea, además, no hay, o sea, dices, la farmacia me está diciendo, oye, no hay, aunque tú me digas, oye, director, no, es que así, sí, ahí está. Oye, pero aquí estoy, pues, no lo tiene, ¿qué hago, no? Ya tuve que correr en el momento. Claro, o sea, lo que en algún momento lo platicábamos, ¿no? Una cosa es lo que ellos piensen como directivo, lo que de verdad esté pasando abajo, ¿no? Claro, o sea, es muy difícil, pues, cuando empiezas a ver la realidad, ese es otro boleto, pues, o sea, yo no voy a comprometer la vida de las personas por algo administrativo que esté pasando, ¿no? O sea, no se me hace éticamente correcto, pues. Claro. Sí, no, 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 digo, moleste, no, sí, él sí supo, porque, pues, ya es que te comenté, nosotros llegamos ahí, por, pues, un acuerdo político, que eso, eso fácil, o sea, en total no era derechaviente. Ahí checa la foto que te ve. Ajá. De qué cantidad de surtimiento tienen, todo es negativo. De carles, pues, yo no sé cómo está tu contacto, ¿verdad? O sea, si confundas, tío, o cuál sea tu contacto, porque si tú, o sea, te acuerdas el video que tú me mandaste, y que a mí ya me lo habían mandado, de hecho, creo que todavía no la habían mandado, o sea, por lo que yo estoy entendiendo, el gobernador cree que en todos los hospitales debería de haber de todo. Yo sé que probablemente no depende de ti, pero de alguien sí tiene que depender, no sé si el que está de salud, del director del hospital. O no, no de esa manera, pues, ok, yo también renuncio y todo, pero oye, eso no es de mi competencia, pues, o sea, tampoco quieras echarme tierra cuando, y enterrarme a mí y hacer como que leña del árbol caído cuando no es mi situación, ¿no? Y eso tú lo deberías de tener porque en algún momento algo pudiera llegar a rebotar, tú puedas palificar el depender, ¿no? Así es, lo tengo, de hecho, o sea, tengo todo, pues, todo ese soporte lo tengo, en definitiva. Ahora, que los familiares se acercaban de los pacientes del búnker general, ¿qué falta, doctor? Iban y lo compraban, porque no había, en ese momento sí es lo real. O sea, es que lo estamos pidiendo. Eso lo decía muchas veces, o sea, por la vida de tu familia, tú puedes hacer lo que sea, ¿no? Y si no hay, pues, claro que lo vas a conseguir, entonces, es una realidad, claro. Pues, entonces, dices, lo fácil, tú te enfrentaste, fuiste y buscaste muchas cosas y dices, oye, qué difícil es conseguirlo, ¿a poco te fue fácil? No. A eso voy, esa es la realidad, aquí lo estás diciendo. Y la otra es, mira, en el rubro de cómo decirle a mis derechos, ¿sabes qué? No hay, y cómo decirle al otro rubro de la terapia intensiva, decirle sí hay, es un gran problema, ¿no? Decirle eso, ¿no? Hubo falta de personal especializado, eso sin duda, ¿no? Entonces, no es que no lo hayamos querido aceptar, es que no se pudo, o sea, no había espacio y ya no había personal médico especializado, ¿no? Y además, pues, al no ser derechohabiente, pues, yo tengo que dar prioridad a mis derechohabientes, pues, que es a los que nos se lleve la institución, ¿no? Sí, claro, cuando se dice a Paola, uno decía, ¿no? O sea, yo, los de los parientes, lo demás, si quieren, no me dicen, pero de ahí, lo mismo, y se pierde, o sea, es un sencillo. Y creo que no fue lo correcto que hayan crucificado a Paola tampoco, pues. O sea, no, no era la situación, al final de cuentas parece que nos crucificaron a los dos, pues, pero creo que fue este licenciado que habló con su hermana y su hermana, pues, comunicó allá, pero que porque no lo quisimos, ya, ¿sabes? Te ponen, si tiene cabeza le ponen cuerpo, manos, patas, cola, ¿no? Son muy conocidos ellos, y de parte sí son personas muy problemáticas, muy problemáticas. Pues sí, pero la realidad es lo, mira, tuvieron hospitalizados en el Sanlupas y de ahí pidieron alta voluntaria. Ajá. Viene y se quiere meter acá, pero pues, no. Pero es alta voluntaria, es alta voluntaria, es madre, ¿no? Sí, pues, o sea, pero pues, ahora, ¿cómo lo acepto si no tengo espacio? ¿No? Esa es la realidad. Pero bueno, pues, es algo difícil, ¿no? No, no tenía duda. Sí, no, 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 pues, no como que estaba dentro, yo nunca había que llegar a ver después de esto, ¿sabes? Por eso ya están arregladas, porque no voy a hablar con él, y es, y, pues, sí, no para darle las gracias, para darle las gracias, y, pues, con mi mamá, yo, que te llevo tu café, y demás, tú no, o sea, molestos, no, al contrario, creo que tenemos mucho que agradecerles mucho, 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 y yo, la verdad, claro, inclusive, te lo dijo muchas veces para tu gestión ángel, creo que para muchas que me veas más igual, ¿no? O sea, no sé de dónde viene, pues, por eso estoy llamando, y voy a llamar a Dulce, Dulce también me quedó en que vamos a comer, y todo, y me voy a agradecer, y todo. Supongo, yo ya suponía que era de parte de este licenciado, pero pues, o sea, hay cuestiones que no están en mis manos, pues, es como si me digan, oye, acerca el sol y ponlo más alejadito de la tierra, pues, no lo puedo hacer, ¿no?